¿Cómo podría pensar un niño sano? Lo primero que pensaba es cómo podría pensar un niño sano, ¿no? Pensando en cómo promover determinadas cosas en los niños. Entonces yo me imaginaba un niño activo, como interesado en el mundo exterior y a su vez conectado con sus afectos y sus emociones y pudiendo expresar y con el otro, ¿no? Un niño que... feliz o vital, ¿no? Entonces, tomando un poco lo que ha sido la investigación y los grupos de mamás, adolescentes y bebés y niños, y como trabajé en contextos de pobreza, inevitablemente pensaba en un niño que como las capas de la cebolla tuviese redes de sostén o sostenes, ¿no? Desde lo que era el entorno más inmediato de los adultos más cercanos que lo reconocieran, ¿no? Como un otro sujeto de necesidades, de deseo, ¿no? Y que pudiera reconocer eso en el bebé, que pudiese conectar con esas emociones, con esos afectos del bebé, que pudiera tratar de decodificarlo, ¿no? Y pensando, bueno, desde los adultos más cercanos, los papás, las mamás, los familiares, hasta los adultos, otros referentes, ¿no? En la escuela, los profesionales de la salud, que pudieran tener ese posicionamiento frente al bebé, ¿no? Que lo pudieran reconocer no como un adulto pequeño, sino como un niño, como un sujeto. Y pensaba también en los otros adultos que son también decisores de políticas o de programas que puedan como tomar en cuenta, ¿no? Las condiciones en las que los niños crecen y viven, porque pensando en esto de la marginalidad o de los contextos de vulnerabilidad, bueno, hay una estructura de oportunidades que estos niños, digamos, pierden, ¿no? O sea, hay un déficit ahí que está condicionado mucho por el medio social en el que están. Entonces, que quienes estamos en lugares, bueno, de decisión, ya sea política o técnica en torno a esto, que también, bueno, se pueda considerar los derechos de los niños, ¿no? O sea, no solamente el niño como sujeto de deseo, sino el niño como un sujeto político también que necesita que ciertos derechos a vivir en familia, el derecho a la identidad, el derecho a participar, también pueda ser considerado, ¿no? Desde las etapas más tempranas, también. Y bueno, y desde antes de su nacimiento, ¿no? Como pudiendo ver, bueno, qué lugar le damos a los niños socialmente, qué lugar le da al niño la pareja que decide concebir o que concibe, ¿no? Qué lugar ocupa para la mamá, qué lugar ocupa para el papá. Un poco eso me parece que ayuda a promover, bueno, un niño sano, feliz, ¿no? Gracias, Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.